Música Continuamos en Upado Noticias, edición mediodía, siempre en vivo son las 12 con 50 minutos de la tarde y como se anunció, está aquí con nosotros parte del equipo de karate de la Universidad Privada Antónorrego que recientemente estuvieron en una competencia internacional en Santiago de Chile y lograron obtener importantes resultados para la universidad y para el país porque también representaron al karate peruano en esta competencia Open de las Estrellas en Santiago de Chile y está con nosotros aquí Melisa Joaquín, hola Melisa, bienvenida también está Aili Berna, bienvenida Aili y Jordyn Lavado, bienvenido Jordyn a Upado Noticias son parte de esta delegación que se entrena pues todos los días para representar a la universidad y repito también al país en la disciplina del karate Melisa, conversamos entonces brevemente y con los tres, porque ustedes han sido parte de esta delegación no está Jonathan Prado, él se quedó por motivos personales en Chile pero solamente que estará pendiente de esta entrevista porque él también es parte de la delegación que obtuvo estos resultados brevemente para que el público sepa Melisa cómo fue, describenos la competencia una competencia internacional, cuántos países participaron cuántos equipos, no es cierto y la ubicación que tuvo la UPAO en el cuadro general bueno, la competencia de allá de la ciudad en Chile fueron diversos los países como Ecuador, Haití, Colombia y más que todo el país que estaba ahí de bandera el anfitrión, el dueño de casa claro, obviamente vieron muchos competidores nosotros tuvimos cuatro peleas por ronda y fue un poco ardo también ganar la medalla ahí pero fue bonito de experiencia más que todo y en el cuadro general que tuvimos la UPAO fue cuarto puesto y fuimos solamente con cuatro personas o sea, wow, para eso trae un medallador un importante resultado pese a una delegación pequeña claro, muy, muy grande yo pensaba que bueno, no nos traeríamos al cuadro de méritos pero no, cuarto lugar es bueno buen puesto para los chicos que solamente ha ido cuatro personas correcto, tú lograste medallas y la podemos ver ahí está en tu pecho con mucho orgullo producto de tu esfuerzo explícanos qué representa cada medalla en qué modalidad y qué ubicación bueno, comenzamos con lo de bronce fue un equipo de kata en equipos con mujeres con dos chicas de Lima que realmente no las conocía solamente interactuamos al momento de competir y bueno, sacamos la tercera medalla y bueno claro, para que el público sepa explica lo que significa un kata un kata significa un grupo de formas sin movimiento solamente estático y moverse a ras del tatami como nosotros le llamamos, como piso el segundo fue de kumite que quedé en segundo y en el de kata que gané el primero realmente yo estuve con el esfuerzo de una lesión me fui ante todo problemática que me dijeron que no compita que tenía que guardar reposo más que todo pero yo de terca fui y competí tu perseverancia, tu pasión por el karate fue más fuerte que tu lesión exactamente y bueno, gracias a Dios traje medalla más que todo a Lopau para... bueno, todo salió bien qué bueno felicitaciones Melisa Joaquín tú estudias Derecho, ¿verdad Melisa? Claro, Derecho ¿en qué ciclo ya estás? Ya, segundo ciclo Segundo ciclo de Derecho en la universidad y también está con nosotros como les dije hace un momento Aili Berna Aili, fue tu primera experiencia internacional ¿no es cierto? tú eres una de las más jóvenes del equipo por decirlo así ¿no? ¿qué experiencia, no es cierto? ¿qué sensaciones te generó representar a la universidad del país en esta competencia internacional? acércate por favor al micrófono Bueno, primeramente como siempre nervios porque es la primera vez donde que voy a competir bueno, internacionalmente también y... pero luego pasando el tiempo ya bueno, te vas acostumbrando y ya te vas soltando fue una experiencia muy bonita y bueno, conseguir medalla para representar a la Lopau fue muy bueno Claro me imagino que minutos previos a la competencia tuviste pues ahí la arenga la motivación del sensei del profesor Felipe Salaberry ¿qué es lo que él te decía? antes de salir a competir por ejemplo ¿qué recuerdas? bueno, como siempre tenemos cada uno tenemos el apoyo de nuestro sensei que es muy importante nos dice que siempre tenemos que estar ahí bueno, pensar mantener la concentración y bueno, siempre estar pendiente de cada uno siempre pensar no solamente hacerlo por hacer muy bien tú tienes una medalla descríbenos en qué conseguiste esta importante medalla bueno, esa medalla la conseguí en en Kumite que es el combate es la pelea sí, es el combate recuerdas bueno, tú en qué categoría estás en Kumite Nobel es adulto correcto y recuerdas el el contrincante que te generó pues mayor esfuerzo para lograr esa medalla bueno, sí en realidad fue una chilena una competidora chilena una competidora chilena que sí, bueno fue muy desesperante por así decirlo porque era como era primera vez entonces fue también doloroso por así decirlo porque sí, fueron demasiadas faltas también parte ella y parte mía pero bueno se dio lo que se pudo dar y y qué bien muy bien felicitaciones también entonces para Aili Berna tú que estás estudiando en la universidad ¿cuál es tu carrera? medicina humana ¿qué ciclo ya estás? cuarto ciclo cuarto ciclo de medicina ¿no? una futura médico cirujano de Upado y también Karateca bueno y ahora conversamos con Jordi Lavado él ya tiene mucha más experiencia ya ha competido a nivel nacional ha representado al Perú y ahora esa experiencia en Chile ¿cuántas medallas obtuviste Jordi en esta competencia en Santiago de Chile? bueno yo tuve dos medallas en la modalidad de Kumite y de Cata la cual en Cata por equipos fue la de oro la delegación se pudo representar se pudo armar muy bien con buenos competidores y se obtuvo la medalla a través de todo ese esfuerzo y en Kumite obtuve la medalla de segundo puesto la cual fueron unas peleas muy buenas y la final fue peruana con un compañero de Lima Jesús Fabercaja competidor muy destacado muy destacado a nivel de Perú y obtuve el segundo puesto y todo bien a través del evento internacional todo fue muy bien claro tú tienes mucha más experiencia Jordi en lo que es Kumite ¿no es cierto? así es sin embargo esta vez lograste un importante resultado medalla de oro en Cata ¿cómo es que logras afiatar porque es un equipo ¿no es cierto? así es ¿quién es conformado en el equipo y cuál fue diríamos lo que tú consideras que prevaleció para que los jueces le dieran a ustedes la medalla de oro en Cata? más que todo nosotros al momento de poder efectuar el Cata hacemos como una pelea imaginaria en nuestra mente nos imaginamos un contrincante en el que está adelante es entonces ahí donde se aplica la disciplina y los movimientos de Cata defensa y ataque y mi entrenador Felipe Salaberry el cual con quien yo hice equipo fue el que más me ayudó me motivó y me dijo tú puedes vamos desenvuélvete si tú haces muy bien comite entonces me dijo te puedes desenvolver muy bien en Cata solo aplícalo me dije aplícalo muy bien las técnicas y empezamos a hacer ahí entrenamientos previos antes de la competencia y nos fue bien a través de toda la entonces el equipo lo integró el sensei Felipe Salaberry tú y quien más yo y Brandon Monilla un compañero más que también está también está en la selección nacional de Perú y bueno a través de todo eso ellos dos empezamos a aplicar el Cata antes de antes de poder entrar a competir con los demás grupos y bueno fue un buen resultado a través los jueces nos dieron las banderas a nosotros queda el resultado 2-1 la cual nosotros obtuvimos la verdad en el primer puesto la medalla de oro y fue muy gratificante el resultado claro un puesto importante la máxima distinción la medalla de oro y cuántos competidores o sea cuántos equipos se presentaron en esta disciplina modalidad de Cata hubieron 4 equipos aparte del anfitrión y a través de esos nosotros obtuvimos así pasamos las rondas y bueno fue muy gratificante la final estar arriba en el podio con tu bandera y poder sentirse orgullosa de que Perú está en lo más alto claro muy bien sí porque ustedes han ido en nombre de la UPAO y también por Perú que nuestro país ha estado muy bien representado por esta delegación de jóvenes jaratecas de UPAO y ya para ir finalizando la entrevista sabemos de que ustedes entrenan todos los días además de estudiar tienen que darse un tiempo para entrenar ¿qué competencias vienen ya en nombre de la Universidad Melisa? hay juegos universitarios sabemos que están por viajar ya una competencia muy cercana el 4 de noviembre ¿cómo va la preparación para esta competencia nacional? bueno la preparación que estamos haciendo es ardua y más que todo dedicación tenemos una competencia este domingo del campeonato del profesor Gerardo Mimbela es aquí en Trujillo en el colegio de Gran Chimú en el colegio de Gran Chimú y de ahí tenemos el 4 que tenemos la clausura de los universitarios y va a estar la UPAO presente y ya luego al inicio del mes de diciembre va a haber el campeonato nacional que bueno alguno de nuestros compañeros va a estar ahí para poder también estar en el top de la estar en la selección nacional o sea son dos competencias una a nivel de FEDUC ¿no es cierto? la federación universitaria que es el 4 y ahora a nivel de federación peruana ya de karate que a ustedes les sirve para el ranking porque ustedes son deportistas rankeados claro porque la mayormente los integrantes que están en el UPAO son personas que son es integrante de la selección peruana y también son ya ex seleccionados o sea ya están todos los top acá en Trujillo somos la primera provincia que tiene alumnos que están integrando la selección nacional y eso nos dan gran orgullo porque o sea cada uno da de sí mismo más que todo de la universidad estar estudiando y a la vez practicando para poder lograr una meta más que todo integrar y a la vez ser un buen profesional y ya pues ahora estamos preparándonos desde ahora que ya tenemos corto el tiempo pero realmente vamos a dar todo de sí para poder dejar el nombre de nuestra universidad en alto muy bien Aili cómo es que te organizas y seguramente que todos lo hacen porque estudiar demanda tiempo dedicación disciplina cómo organizas tu horario para cumplir como alumna y también como karateka acércate por favor es difícil primero porque los horarios bueno también coordinarte con todo lo que es los profesores tus clases pero para todo hay tiempo hay que darse para todo un tiempo y sobre todo lo que es el deporte también te demanda disciplina entonces con todo esto que te organizas poco a poco te vas ya adecuando a lo que es la rutina y bueno así más que todo muy bien Jordi tú también ya tenías experiencia en la selección peruana qué expectativas tienes en este campeonato primero el universitario que es el 4 de noviembre y luego el nacional porque tú tienes posibilidades de representar a Perú en futuras competencias internacionales verdad así es claro de acá cuando ni bien llegamos del evento internacional de chile nuestro profesor ya estaba viendo ya la preparación todo para el evento del 4 de noviembre que es universitario tenemos todo todo este tiempo hasta el 4 de noviembre preparación física técnica todo para poder llegar bien y de acá me preparo también para el nacional vueltamente poder ingresar a la selección nuevamente seguir y poder el otro año hay eventos internacionales la Premier League en Francia eventos en España en Brasil la Premier League también y poder representar a Perú entonces me estoy programando para poder primero estar acá en el nacional llegar al tope en febrero ahí nada más y poder salir a representar a Perú nuevamente y mis compañeros también se están preparando para todos esos eventos y poder nuevamente que como se puede decir chicos de provincia estén representando a Perú en un evento internacional es importante que se demuestre a nivel nacional que en Trujillo en provincias hay grandes valores del karate como son ustedes que día a día se esfuerzan por ser mejores y que tienen posibilidades de representar a Perú tienen todas las condiciones como lo tienen los de Lima de estar en una selección nacional Jordi tú estudias en la escuela de ingeniería industrial cómo van tus estudios también cómo combinas el tiempo para organizarte y practicar karate y ser seleccionado nacional también claro si es como se puede decir todos mis compañeros organizamos todo un tiempo podemos organizar nuestro horario nos da la facilidad la universidad podemos organizar el horario para poder obtener clases ordenadas y también horarios para los entrenamientos y también agradecer a los profesores ingenieros en mi caso todo que bueno me dan la facilidad y me apoyan un poco para poder presentar algunos trabajos capaz viajo como recientemente viajado puedo venir y presentar algunos trabajos y eso nos da la facilidad para poder estar bien ser buenos profesionales y a través de buenos deportistas esforzándonos más que todo siendo ordenados y disciplinados ante todo eso muy bien muy bien chicos desde aquí desde Upavo TV desearles pues los éxitos que sigan en el karate felicitarlos conozco de su esfuerzo de su dedicación y su pasión por el karate y saludar también desde aquí a Jonathan Prado que él se quedó en Santiago de Chile y al profesor al sensei Felipe Salaberry que por motivos de trabajo él no está con nosotros pero también él es parte de esta delegación y el director técnico pues que los entrena y dirige a ustedes diariamente sus entrenamientos muy bien gracias chicos felicitaciones vamos ya terminando con ustedes hemos terminado el programa son la una de la tarde con cuatro minutos ha sido un placer conversar sobre karate con ustedes y culminar así y Gracias por ver el video.